¡Suscríbete al canal! Su repercusión, la repercusión que está teniendo y los bancos, los bancos ganando todo el terreno gracias a algunos zumbaos online. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero cuidado, lo que dije después del minuto 7 sigue siendo válido. No lo voy a repetir porque los que lo habéis oído ya lo sabéis y estáis atentos, muy muy atentos a todos esos posibles movimientos que van a haber esta semana. Ahora explicaré algo más que es súper importante, ¿vale? Para esta semana hay que estar muy 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 atentos porque puede ser muy muy positiva o muy muy negativa. Bien, en principio quería hablar un poco, y me duele, sobre el sistema financiero cuántico. Bueno, lo voy a hacer después de unas noticias importantes. Primero, el regulador de Estados Unidos, la SEC, le manda a la plataforma Library por más de 11 millones en venta de tokens. Pues cuando hicieron su ICO correspondiente o los tokens que vendieron, parece ser que para los de la SEC son valores y como tales los tenía que haber declarado, bla 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 bla. Todo esto, a ver, los de la ICO ya llevan tiempo preparándose para esto, ya se lo esperaban, porque bueno, los de la SEC sonar que sí, ahí tienen que sacar dinerito de unos de otros. Y además, como hay una competencia por ahí importante con plataformas de contenidos digitales, de las cuales no quiero decir los nombres, que ya todos sabéis, pues claro, sale una que paga y paga como paga, pues adiós. Adiós, muy buena, vamos a ver si nos la cepillamos. Lo tienen complicado porque esto es como igual, lo que decíamos el otro día de prohibir Bitcoin. Tampoco le va a hacer mucho daño. Además hay una cosa que me hace mucha gracia, he visto por aquí, que os va a sonar, ¿vale? Os va a sonar. Dice que, bueno, desde julio de 2016 hasta febrero del 21 vendió valores de activos digitales llamados Creditors Library a numerosos inversores, incluidos inversores con sede en los Estados Unidos. ¡Guau! Estos americanos no hay que venderles nada, nada de nada. La expectativa dice que se vendieron como contratos de inversión con la expectativa de que su valor aumentaría. Mentira, eso es falso. O sea que la llevan clarinete. No hay ningún registro. De acuerdo con las escenas de la plataforma, representa una violación de la ley de valores de 1933, que ya podían actualizarla un poquito. Y además argumentó que la compañía estaba posicionada para beneficiarse de los tokens LBC, siendo el mayor tenedor de LBC. A ver, yo creo que los de la SEC o no se han enterado o no se han ido a enterar o que pongan esto es vergonzoso. Porque claro, es que en todo proyecto, el desarrollador y el fundador es el que mayor, el mayor tenedor. O sea, es como decir, es que vaya, resulta que ahora Facebook saca una moneda y es el mayor tenedor. Pues claro, pero vamos que le pueden preguntar a Ripple, ¿no? Que le pregunten a Ripple, ¿quién es el mayor tenedor de Ripple? Ripple. O sea, es que es tremendo. Y respecto a eso, bueno, el tema de Library no va a ningún lado. Si al final resulta que cede en pagar una multa, lo de siempre. Intentan que baje el valor. Había subido a 50 céntimos, ahora está en 26. Bueno, está ya por encima de los precios del día de la noticia. Vamos, no de la noticia en sí, sino del que se presentó. ¿Vale? Entonces, bueno, tampoco, no va a ningún lado. Esto es lo de siempre, ¿vale? Hace ruido para andar fastidiando a plataformas que son diferentes a otras. Inclusive esta en la que estamos emitiendo. Bien, el tema de Ripple. Esto va muy de la mano del QFS, el sistema financiero cuántico. Así que esta noticia voy a dejarla para explicar ahora eso del QFS. Bien, transacciones a través de Binance Smart Chain superaron en más de un 200% las registradas por la red Ethereum. Esto es lo que decimos muchas veces. Ethereum tiene muchísima competencia, muchísima. Entre ellas, el ecosistema DeFi o DeFi. ¿Vale? Y el alto costo de operaciones en Ethereum están haciendo que Binance Smart Chain, una alternativa mucho más atractiva. Claro, porque el coste es muy bajo, muy pequeñito. El CZ está siendo muy listo, muy, muy listo. Muy inteligente es de CZ. Entonces, bueno, ya tenemos una noticia muy, muy interesante en cuanto a por qué Ethereum. Pues bueno, yo pienso que en el próximo rally Ethereum se irá a los 4.000. Porque ya está muy... Pero que nadie se extraña que Binance Coin se vaya a los 1.000. Ojo, ¿eh? O sea, que una se vaya a un precio supone que otra se vaya a ese precio. Estad muy atentos porque es una buena opción. Y lo que ha pasado, fijaros. ¡Ay, Dios mío! 850 millones en contratos en corto. ¿Por qué decimos siempre que no hay que ponerse en corto cuando estamos en una tendencia alcista? Pues ahí lo tenemos claro, clarísimo. ¿Vale? Evidentemente, pues, como decíamos en el análisis de ayer, minuto 7, vuelvo a insistir. Y más, casi más importante lo que digo después. Que dije, puede subir, tiene fuerza de sobra para poder subir e intentar irse a por los máximos anteriores. No quiere decir que los vaya a pasar y tal, no lo sabemos. ¿Vale? Sí, y ha pegado un latigazo. Y luego toda la gente que estaba en corto, por las noticias de corto, me voy a poner en corto. Porque claro, va a bajar, esto se va a ir. Vamos, vamos, vamos. Casi a cero se va a Bitcoin. Bitcoin, porque había bajado un 3,5 el día anterior. Porque haya subido, no se va a ir a las nubes, porque haya subido un 3,5, ha estado subiendo un 4 o por ahí. O sea que, es que es una locura. Seguimos laterales, punto. Y sí que es importante el soporte que ha pasado, pero nada más. Entonces, la gente se vuelve loca con las noticias, se las traga y pasa esto. Pasan estas cosas. ¿Ser bajista es caro? Pues claro que es caro. El caro, a ver, ser bajista es caro en tendencia alcista. Lo que decimos, no hay que ir en contra del mercado. Ya está. Así que bueno, se pensaban que esto ya iba a ser una caída con una despedida para volver a subir y todavía eso no se ha producido. Yo creo que sigue siendo pronto para que se produzca y seguiremos laterales tontos. Pues como estamos hasta ahora, pues con esta lateralidad, que va poquito a poquito subiendo, bueno, más bien en esta fase, ¿vale? Esta, a partir de aquí, subió, pues esto es esto, son un movimiento completamente lateral, lateral ascendente. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista. Entonces, es bastante normal que los mínimos quieran seguir ascendiendo y así están haciendo. Y si lo ponemos en 4 horas, pues lo vemos clarísimamente. Mínimos relativos anteriores, cada vez más altos. Entonces, ya está, aquí hay uno, pues ahora hará otro, luego hará otro mínimo. Y que luego en un momento dado puede hacer así, catablón. Pues sí, pero tampoco, bueno, catablón, aquí. Es lo que esperamos, más o menos, ¿vale? La línea de 51 está bien y la de 48 máximo. Es un poco, más o menos, a lo mejor luego se viene aquí, pero vamos, que es lo que mi humilde persona prevé. Bien, ahora sí, ahora sí. Voy a poner aquí al señor Ripple. En primera plana. Y antes de decir la noticia importante, importantísima, de verdad, que daros para esta semana que entra, que es la que va a mandar todo el mercado bien para arriba, bien para abajo, de cripto. Bueno, quiero hablar del sistema financiero cuántico, QFS. Algo que se han inventado varios cenútrios, zumbados, colgados de internet, ¿vale? Que no saben ni ellos lo que es, que si alguien se queda fuera de ese sistema, va a ser la leche y que te van a robar todo. O sea, bueno, el sistema cuántico es bueno, lo demás es malo. No saben ni lo que es un sistema cuántico, ni la computación cuántica, y todavía está en desarrollo. Bien, lo digo porque me ha llegado un mensaje, un mensaje vía WhatsApp, evidentemente de una persona cercana, que es lo que más me jode. Que encima, zumbados cercanos sean los que esto lo manden para un lado o para otro y le den bombo. Y pone, ojo, que en las últimas horas están pasando dos cosas en los mercados financieros, que nos avisan de que el momento se acerca. Pero no tengáis miedo porque vuestros ahorros y fondos de pensiones están seguros. Según dice este usuario de Twitter, en el último día y medio, trillones de dólares han sido extraídos de los bancos. Los bancos pueden haber sido los buenos, que los pasan al sistema financiero cuántico, que sabrán ellos cuál es, o los malos, que se preparan para el reseteo enviándolos a otro sitio, que no sé cuál es ese otro sitio, será una cuenta bancaria normal. En paralelo, la criptomoneda XRP, que funciona con la tecnología del sistema cuántico, ha recibido 16 trillones de dólares de golpe. 16 trillones de dólares. Sistema cuántico funciona, Ripple. Es el segundo o tercer mensaje que recibo de este tipo. Bueno, luego pone un link a un Twitter, que no dice ni siquiera eso. O sea, porque claro, como lo pone en inglés y como estos, la mayoría no saben ni hacerlo con un canuto, pues claro, te la marinera. Te la marinera. Entonces, o sea, ha recibido trillones de dólares, trillones. Y encima, es una tecnología del sistema cuántico. Es una jodida blockchain, que encima no es minable, que bueno, además tiene ciertas características, ta, ta, ta. Bueno, pues todo el tiempo que todos estos, que son los supuestos defensores de un sistema libre económico, en el autofinanciado, en el que todos seamos libres y muy buenos, son precisamente lo que están generando estos sobre Ripple, que aumente su precio un 55% y alcance su máximo de tres años. Y por ahí los bancos no están ganando, precisamente por los zumbaos. Manda narices. Manda narices. Entonces, los bancos, lo que digo, siguen ganándonos terreno, van a seguir ganándolo, queramos o no. Bueno, lo único que nos queda es no soltar el Bitcoin que tenemos, intentar conseguir Satoshi a Satoshi. De verdad, Satoshi a Satoshi. No hace falta tener más prisa. Más Bitcoin. Y, puf. Esto es lo que la gente normal, que, a ver, os sorprenderíais, que tened en cuenta que todavía el 70% de la gente no tiene ni para joler idea de criptomonedas. Estamos hablando del 70% de la gente. Y esto es una realidad, ¿vale? Esto es lo que les debería de dar miedo. Esto es lo que va a decidir si comen o pagan. Evidentemente van a pagar. Y cuando pase eso, pues ya nos comeremos los unos a los otros. Esperemos no estar ahí o estar lo menos acuciados posibles. Bien, dicho esto, no voy a hablar más del QFS, el sistema cuántico financiero, porque no existe. ¿Vale? No existe. Solo que lo tengáis claro. No os hagan rollos. La computación cuántica, sí, es otra cosa. Es una arquitectura informática completamente diferente a los x86, 32, 64 bits que hemos estado viendo hasta ahora. Es mucho más rápido, pero también requiere, pues como en su época, cuando los ordenadores comenzaron, de espacios enormes, de unos refrigeradores brutales, como mi casa de grandes, o sea, todavía le queda bastante. Dicen, no, está a la vuelta de la esquina ya, está a la vuelta de la esquina para dos ordenadores. No para que salgan en serie, no para que salgan en serie ni mucho menos, ¿vale? Entonces, es algo, en vez de funcionar en paralelo como está funcionando ahora, van a funcionar en serie. Bueno, es que es un lío, es un lío de explicar. Entonces, tampoco hay que darle más vueltas, simplemente todavía está en desarrollo y si alguien tiene interés, pues que pregunte a Google y va a mirar las respuestas de Google, que sean del propio Google, ¿vale? Porque lo tiene en desarrollo y es una maravilla. Bien, dicho esto, análisis, análisis y noticia, notición, que es lo que nos va a marcar la semana que viene. Y es la IPO de Coinbase. La IPO de Coinbase sale el 14 de abril. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es el miércoles, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa siempre que hay una IPO o una IPO? Según sale, la gente vende como loca. Y se desploma el precio. Esto puede hacer que haya una repercusión en lo que es el mercado cripto, ¿vale? Que la gente que está en los mercados tradicionales vea una salida a bolsa, por fin, que va a ser una noticia importante. Es un hito, es un hito histórico, ¿vale? Es una noticia muy importante para todo el mercado cripto y que esos inversores tradicionales, al ver que una IPO se desplome, sin tener el conocimiento, que nosotros ya sabemos que cuando sale se desploma, ya estamos acostumbrados a ello, pues digan, uy, no me gusta el cripto, y genere una salida de fondos. Evidentemente, una caída de precio con una subida rápida, porque los que saben de verdad lo que están haciendo van a comprar rápido. Pero lo digo porque puede pasar y una caída de mercados va a afectar a todos, puede afectar a todos, ¿vale? Me refiero en el mundo, en el mercado cripto, ¿vale? No me refiero en el mercado tradicional. Del mercado tradicional, que puede afectar también al mercado cripto, ya lo tenéis en el vídeo anterior, a partir del minuto 7. Y poca cosa más. Bueno, Bitcoin, lo que decíamos. Vamos a ver, aquí, aquí, no, aquí. Teníamos nuestro triangulito, ¿vale? Que dibujamos, muy guay. Y se apoyó. Dijimos ayer que podíamos, estábamos en esta zona, podíamos pegar una arrancada, porque tenía fuerza suficiente, ¿vale? Sigue teniendo todavía, fijaros cómo en la línea de tendencia de RSI de 4 horas ha pegado justo y está ahí bajando un poquito. Puede ser que la pase o puede ser que se nos venga otra vez a la zona media. Si lo vemos en diario, vamos a ver que la tendencia es clarísima. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, aunque el precio está subiendo. Cada vez va a estar un poquito más lateral, porque cada vez estamos más laterales. La nueva línea de tendencia, que ojalá sea esta, esperemos que sea esta, y sería guay. Aunque la nueva no está mal, es decir, esta otra, que parte desde aquí, aquí y aquí. Que nos marca el triángulo y que tenemos marcada también en la gráfica anterior. Que dijimos, vamos a coger la más inclinada de las tres posibles. Y cogimos efectivamente la más inclinada. Luego tenemos la anterior, que la perdimos. Hicimos un intento de ir a por ella, no pudimos. Y bueno, pues ahora nos va a hacer de resistencia. Pero las primeras residencias que tenemos, la primera la hemos pasado. Bueno, hay que cerrar el día, ¿vale? En cuatro horas se ha pasado y en una hora también, ¿vale? Pero la primera resistencia que tenemos, que era la zona de los 58.000, que estábamos ahí peleando, bien, pasada. Ahora, 60.000, también está pasada en cuatro horas. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Porque nos hemos apoyado en ella. Y parece que en cuatro horas rebotamos un poquito. Vamos a ver cómo termina, quedan 13 minutos. Y vamos a ver la siguiente vela, que es súper importante. Pues bien, de momento, bastante, bastante bien. Alcanzando el máximo anterior, prácticamente. O sea, es que han sido 70 dólares de diferencia, una cosa así. Es decir, eso es decir, he llegado, toco casa y ya vale. ¿Vale? Lo que estamos diciendo estos días. ¿Qué ha pasado? Que llamamos a la puerta, nos bajamos. Llamamos a la puerta, bajamos. Intentamos, bajamos. Pero ya hemos bajado más arriba. Volvemos a intentar ir al mismo nivel anterior. Bajamos, pero bajamos menos. Y ahora hemos llamado ya a la puerta. Posiblemente tengamos que bajar para llamar y pasar. Puede ser, ¿vale? Podría ser perfectamente. Ahora bien, esto no quiere decir que nos vayamos a ir todo el mundo. ¿Qué podría ser? Pues claro, ya sabemos cómo es este mercado. Volatilidad a tope. Pero que eso es lo que nos mola. Por eso nos gusta tanto, porque nos va la marcha. ¿Vale? Pero, para mi gusto, pues lateralizaría un poquito más. Aunque, también, la cuña que estábamos marcando aquí de extendente. Una medio cuña, más o menos. Depende de cómo lo veas, si lo ves en logarítmico o no. ¿Vale? Nos marcaba precisamente esta ruptura. Lo para que después de esta ruptura necesitamos una caída a la línea de tendencia. Descendente. ¿Vale? Aproximadamente por aquí. Una caída. ¡Pom! Que nos ayuda a lateralizar un poco más. Y ir para arriba. Era una de las probabilidades bastante buena. Muy, muy buena. ¿Qué pasa? Fijaros que ayer dije, como no pase algo con el volumen, nos vamos a ir al carajo. Y de momento, pues se ha espabilado. Fijaros, si se ha espabilado de ayer a hoy, si veis el vídeo de ayer, el volumen en la semana es tremendo. Tremendo. Parecía que nos íbamos a quedar más o menos en estos niveles. Y ya los hemos pasado. Y estamos a sábado, todavía queda, o el día de hoy, que se está meneando. Y a ver qué pasa mañana, antes de la apertura de futuros. ¿Por qué? Porque tenemos un gap abierto. Estamos en 60.000 y los futuros están en 58.760. O sea, estamos 1.500 dólares más arriba de momento. Con lo cual, ¿podemos esperar comprar 1.500 dólares más abajo? Pues lo mismo. O lo mismo no. Esto es una lotería. A ver, en principio, yo creo que sí. Por lo menos 1.000 dólares más abajo. La zona de 59.500 a 59, pues sí. A ver, para que no vamos a engañar. Inclusive, con el tiempo más abajo. Pero bueno, esto depende del tiempo, de la temporalidad de tu trade. ¿Vale? Yo no estoy hablando ni para el largo plazo, ni para dentro de 10 minutos. Todo esto que yo digo, ¿vale? Lo tienes que asimilar en función de la temporalidad de tus trades. Si estás tradeando en 15 minutos, pues fíjate. Dices, ¡guau! ¡Qué rollo! Si estás tradeando en 30 minutos, bueno, en 5 minutos ya ni os cuento. ¿Vale? Pues bueno, pues igual. Pero si estás tradeando en 4 horas, ¡guau! ¡Mola! Si estás tradeando en diario, pues no está mal. Porque llevamos 3 días. Bueno, este fue un poquito de indecisión. Pero fijaros, hasta el máximo, más o menos, ya os un 10%. ¿Vale? Entonces, ni aquí nos íbamos al infierno y nos íbamos a hundir. Ni aquí nos vamos tú, al menos de momento, mientras no haya un cierre muy claro por encima del máximo anterior. Que aunque hubiera un cierre muy claro por encima del máximo anterior, todavía tendríamos que hacer otro mínimo ascendente. Y si fuese en esta línea de tendencia, sería la perda limonera. ¿Vale? Entonces, vamos a estar vigilantes. Sobre todo porque yo creo que el mercado, con el tema de la hipo de Coinbase, va a estar bastante vigilante. Bastante vigilante. El resto de criptomonedas, pues fijaros, Ethereum, aquí está, contra el Bitcoin. En su fase lateral, pues está, yo creo que como todo, a la espera. Ha intentado hacerlo, pero claro, se ha ido muy bien para arriba y ha dicho, uh, qué miedo. Entonces, no hay, no hay demasiados movimientos. El resto de las altcoins, pues claro, muchas sufriendo bastante. Pues claro, fijaros que es prácticamente, pues, casi todo el mercado. Positivas, hay unas cuantas. Vía, bueno, Ripple ni la cuento. PIBX, ELF, STB, XLM. Tiene unas poquitas positivas y el resto están todas, pues eso, para chópez. Para chópez, porque Bitcoin, cuando decide salir, ya sabemos lo que hay. No hace falta, yo creo que, que lo expliquemos demasiado. Aave, sigo con Aave, porque sigo empeñado, porque, bueno, tú sabes por qué. ¿Vale? Así que, de la caída, fíjate lo que están bajando muchas. Y te acuerdas que dije, va a ir con Bitcoin y posiblemente esta sea de las que a lo mejor, a lo mejor, ¿vale? No digo que todo vaya a hacer. Cuando Bitcoin esté estable, incluso subiendo, puede ir con él. Fíjate lo que están cayendo muchas, un veintitantos, un treinta, verdad, auténticas barbaridades, y Aave está ahí aguantando. Ella sigue en su camino, es decir, que no, de momento, al menos de momento, no le está afectando lo que está pasando en el mercado. Está rodeada de un siete, de un dos, de un nueve, ¿vale? Bueno, sin contar todo esto, fíjate, ¿vale? Wow, y si nos vamos a las gráficas, ¿vale? Fíjate. El acumulado que llevan de pide algunos. Entonces, bueno, paciencia. No hay otra. Podría decir más cosas, pero paciencia. A ver si llegamos a la zona de compra, que no se entere nadie. Bien, pues poco más, poco más. Ya sabemos cómo están las altcoins. Ah, bueno, sí, vamos a ver una pequeña cosita de un minutín, ¿vale? Que es la dominancia de Bitcoin. ¿Qué ha pasado con ella? Madre mía, madre mía el volumen. ¿Habéis visto el volumen? ¿Y habéis visto cómo seguimos a la derecha de esta línea y poco a poco se va curvando para ver si sube? O puede hacer ese intento y bajar, ¿vale? Pero solamente esta pequeña subida, ¿vale? De una semanita, esto fue una semana, ¿vale? Cuidado, mirad la semana del 8 al 15. Vamos a verla en Bitcoin. Por ejemplo, la semana del 8 al 15, mirad. ¡Guau! ¿Vale? Yo no digo nada, pero eso es lo que hay. Os enseño indicadores para que podáis ver cosas. O sea, el 20% en Bitcoin, que es, bueno, más que multiplicados por multiplicador, si tienes multiplicador, pues tela marinera. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que hay. Dominancia del Bitcoin frenándose, totalmente lateral ya, indecisión. Lo dejamos en las altcoins. Claro, hoy ha salido un mogollón de dinero de las altcoins. Que ha entrado en Bitcoin. Entonces, vamos a ver cómo termina esto, porque esto que tengo aquí del volumen no es ni medio normal. O sea, no puede ser. Ahí hay algún error, seguro. ¿Vale? Pero, sí que es cierto que estamos en la parte baja. Estamos en la parte baja total de la dominancia del Bitcoin. Así que, en base a eso, si os ayuda, fantástico. Si no, pues ya lo siento, porque mi intención es que os ayude. Y lo que digo siempre, dadme un like, suscribiros al canal, los que no estéis suscritos. Y invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!